Olivera, ¿qué más nos puede sumar de información? Seguramente escuchó todo lo dicho hasta este momento. Sí, la verdad que muy amplio, muy bueno el informe. De alguna manera lo habíamos anticipado, te lo había anticipado el día jueves pasado. Esta vinculación que ligaba al empresario, una forma de decir empresario, pero la verdad que no es un empresario, es un chanta ligado, el descuartecimiento, la muerte de esta persona, está ligada concretamente al Claudio Polcanigia, por un lado, y al yerno o novio de Charlotte, ¿no? ¿Qué tienen en común los dos o los tres? El descuartizado Claudio y en este caso Roberto Estorino. Los tres tienen o tuvieron o tienen o están ligados al rubro automotriz. Alquilar autos de alta gama en Miami. La verdad es un... Chicos, es para irse a Miami y empezar a alquilar autos de alta gama. Porque la verdad, si eso, de alguna manera, no van a decir, viviendo la realidad y teniendo dos de frente, van a hacer negocio, eso es lavado de dinero, eso es otra cosa y no es un negocio. Ah, ¿usted dice eso? Ah, Olivera dice que no... Claro, va con los tapones de punta, ¿no? Nosotros, bueno, hasta lo que sabemos, las superficies que son, es un negocio, digamos, comprar, vender autos y alquilarlos. Y los tres con la misma modalidad, Miami y Buenos Aires. Hay una empresa, doctor, no sé si usted tuvo acceso, a mí me dieron un nombre de Fed, que es un rental de Miami, un lugar donde alquilan autos, que estaría ligado a Claudio Polcanigia. No sé si usted tiene esta información. Sí, pero son dos. Esa es una, hay otra más. Y tengan en cuenta esto, que en el posteo que él, en este caso, Lechuga, vamos a hablar así, realiza cuando estaba en esta actividad de alquileres de auto, desembarca en Miami y dice que en cuatro días él duplicó los 100.000 dólares de inversión. Primero, porque uno lo hizo por ocho días o por 20 o por 40. Y segundo, ¿quién eran los socios? No hay que ir muy lejos. Evidentemente tiene que ver con el lavado de dinero, de activo, lo que se llama. Lavado de activo. Eso es lo que denuncia Mariana Ananis, que hay plata que le corresponde. Porque uno tiene que explicar. Mariana Ananis no solamente denuncia, sospecha que su yerno es otro de los testaferros también. Ah, perdón, eso es nuevo. A ver, a ver, esto sí. A ver, a ver, a ver, sí, esto es información de último momento. Acá, el doctor Pablo Gómez de Oliveira asegura entonces que sería, entonces, ¿lo puede repetir Oliveira, por favor? Mariana Ananis sospecha de que su yerno, en este caso, el novio de Charlotte, sería el testaferro de Claudio Polcaneja. ¿Y esto lo habló con Charlotte? Porque la actividad que realizan es, primero, no es rastreable. Ninguna actividad comercial de esta naturaleza se puede rastrear, determinar, de dónde vienen los ingresos, dinero, para tener esos autos y de alguna manera para justificar todo este negocio. Este negocio turbio. Pero lo habló con Charlotte, esta denuncia que está diciendo acá en el programa, ¿Ella la enfrentó a su hija y le dijo lo que pensaba? No, ella simplemente es lo que me comenta, de alguna manera, cuando le planteé que iba a salir en ese programa. Sí. Y ella quiere dejar ver que ella sospecha, de ahí que se le han dicho lo que tienen que dar, una justificar de que no sea así. Olivera. Pero como no lo hacen y están detrás de esto y siguen con la actividad, evidentemente algo de razón y de cierto tiene. Es bastante raro, discúlpeme, doctor, cómo se maneja Mariana, porque digo, su hija es su sangre, es la persona que es muy accesible de hablar y es raro que no lo haya hablado con su hija, ¿no? Esta sospecha tan... Pero Mariana no le elige los novios a su hija, ¿eh? No, no. ¿Es su hija? Sí. La respeta, la quiere, la ama. Tiene un buen vínculo, pero es su hija. Está bien, pero la está involucrando su hija, de alguna manera, si no forma parte del negocio que está haciendo, puede estar en peligro su hija. Bueno, son circunstancias que se hablan en un... En un fuero, en un seno familiar. Familiar, claro. Y que esta Mariana, en este sentido... A ver, un segundito. Sí, a ver, Casor, la de... Sí, doctor, esta denuncia respecto de lo que usted dijo, estoy rebobinando unos segundos para atrás, de Enjoy Rentacar, que es la investigación que está abierta en Argentina y en Estados Unidos respecto al empresario Fernando Pérez Salgaba. ¿Está vinculado con Claudio Paul Canigia? Esa concesionaria, la verdad, yo no lo tengo, esa concesionaria. Es la única que tiene Pérez Salgaba. Lo que hablo es una actividad vinculada. ¿Y ustedes denunciaron este lavado de activos que usted está haciendo, de alguna manera, nos está poniendo conocimiento en la justicia para multiplicarlo mediáticamente? No, no, el lavado, el lavado, con respecto al lavado, no. Con respecto a los testaferros, a la, de alguna manera, la... Es una sospecha, perdón, Olivera... Ponemos nombre tercero para no justificar o para no cumplir con sus obligaciones, sí está denuncia. Perdón, Olivera, es una sospecha entonces de Mariana Nanis. No está corroborado aún. No está corroborado aún. Exactamente. Doctor, siguiendo la línea de esa sospecha que hace su clienta, a mí me llega información que tiene que ver con el entorno que conoce a Charlotte por un lado y a Storino Landy por el otro, a su pareja. Y lo que me está escribiendo fuerte, me dice, es una pareja que estuvo tres años, que se separaron y que ahora están por estar. Y, entre comillas, va bajo la línea de que están juntos por negocios. ¿Esto es así? Porque usted está diciendo, en cierto modo, que es testaferro de Claudio Paul. Yo estoy reafirmando una circunstancia que me plantea y sospecha a Mariana Nanis. De alguna manera, yo para que se entienda, de alguna manera, si hay sospecha hoy o una situación de peligro, la hija sabe bien dónde está, qué está haciendo y la madre no la va a estar, de alguna manera, controlando qué hace o cuáles son los novios. Para nada. Totalmente distinto. Está bien, pero está haciendo una denuncia está haciendo una denuncia muy fuerte sobre el novio de su hija. Perdóname, Paulita. No, es una verdad. Sí, está bien, pero además, doctor... Es una circunstancia. Está bien. Yo no le fui a sacar una foto al empresario y ponerlo al novio al lado para que salgan en una fotito. No, está bien, pero a ver... Nadie fue de nosotros. A ver, una pregunta. Se expone en ello, se expone en ello y la verdad, esa es la verdad que hay. A ver, una consulta. El novio de Charlotte, antes de ser novio de Charlotte, ¿ya lo conocía al pájaro? No, no sabría, no podría reafirmar eso. No, la verdad que no. Yo lo que puedo reafirmar es que... Digo, porque a lo mejor ya era amigo de Claudio Paul. Hay una foto que están los dos muy juntos, uno apoyado sobre el otro, en un faena, que es el edificio donde tiene el departamento Mariana Nani. Mariana. Acuérdense de esto, ahí también vivió Charlotte con él. Que se fue a la casa de su novio. Con alguien que terminó descuartizado. Después de circunstancia en el medio, la verdad, no lo podemos determinar. Yo le digo las coincidencias. Justamente se dedican los dos al rubro automotriz en un alquiler de auto de alta gama en Miami y dice que eso es negocio. Chico, empecemos a poner entonces en su negocio, eso es lavado de activo, porque no hay forma de... Pero doctor, no, 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 un segundito. Pero es muy delicado esa acción, doctor. Es una acusación muy grave. Y además que en Estados Unidos no es como Argentina que uno va, se instala en Miami, en Florida, los controles son completamente diferentes. Me parece que debería ser una denuncia, primero antes de ser tremenda manifestación, porque lo está haciendo públicamente y después el resto de los programas se suman a este diciendo que nosotros multiplicamos un dato tan sensible sin que haya una denuncia. ¿Se entiende lo que le digo? No lo saquen. O sea, si no lo quieren sacar, no lo saquen. A ver, esto es lo que hay, es lo que se demuestra. Ahora, las conjeturas, las cuestiones por ahí más formales, si la denuncia, acá pueden, más allá de ir a denunciar, pueden actuar de oficio. ¿Qué pasa que no actúen de oficio? ¿Qué pasó? Olivera, pero discúlpeme, el problema no lo vamos a tener nosotros, el problema lo pueden llegar a tener ustedes, Mariana Ananis, ¿no? Porque, digamos, está haciendo una acusación realmente muy, muy fuerte. Acá quiere agregar algo, Diego Esteves. Para complementar lo que dice el doctor, que lo dice con una seguridad implacable, tendrá información a partir de su clienta, la información complementaria a la del doctor, que tengo yo y me hago cargo, porque he hablado con una fuente cercana, Roberto Estorino, es que ellos habrían sido socios. ¿Quién es? Lechuga y Roberto Estorino habrían sido socios en un negocio de compra-venta de autos en Buenos Aires. Yo no puedo afirmar que lo hayan sido en Miami. Sí tengo chequeado con esta fuente que fueron socios en Miami y me está escribiendo otra persona que me corrobora que efectivamente hicieron negocios juntos y que esa sociedad se rompió en 2019. ¿Por qué me dicen que se rompió? Porque Roberto Estorino empezó a ver quizá el derrotero que llevó a Lechuga a la muerte que tuvo, descuartizado, adentro de una valija, en Ingeniero Buzque. ¿De qué se trató, entre otras cosas? Vio como en un galpón, Lechuga habría, yo lo digo en potencial, a mí me lo afirman, habría tenido a 30 personas dedicándose a vender créditos. Te prestó 10, después te reclamó 100. ¿Ese es el negocio que tenían armado? Cuando empezó ese negocio, entre otros que a Roberto Estorino le hacían ruido, ahí se abrieron, ahí él se abre. Sigue su camino a Lechuga, camino que termina en Ingeniero Buzque hace 10 días. Recordemos, descuartizado, por supuestamente, haber hecho negocios con la persona equivocada o haberse quedado con dinero de una persona muy pesada que lo hizo terminar como terminó. Clarísimo lo que dice Diego, porque va en la línea de lo que hizo como trading él, donde de golpe, en Puerto Madero, abrió una oficina con muchos jóvenes que trabajaban en esa oficina y ahí se generó esta situación de querer ir por más plata. Entonces, él asistía a todas esas inversiones con dinero ajeno y después no se podía devolver. Esas son las versiones que circulan en relación... Déjame redoblar lo que dice Diego. Diego, la verdad, decís y es coherente y es razonable. Pero yo te voy a arreglar otra situación. ¿Por qué no se pelearon? De una manera, por la alta exposición que tenía este muchacho. Porque en realidad, cuando un negocio es turbio, uno trata de ocultarlo. Este muchacho, la exposición que hacía con los autos de alta gama, con su afán de hacer negocio, evidentemente, yo voy por lo segundo, voy por esto. No le sirve porque es una persona totalmente expuesta donde pone cualquier alerta a la AFI, al gobierno nacional y al gobierno de Estados Unidos. No le sirve. Yo voy por eso, que es más que nada, porque voy a redoblar, y esto voy a esto. ¿Dejaron de hacer negocio? No, señores. Siguen haciendo. Si te va mal, o de alguna manera no estás de acuerdo, o sea, ¿buscás otra alternativa? No, siguen haciendo negocio de lo mismo. De alguna manera, separados, Diego. ¿Por qué el rubro de los autos? Y también lo que decir, pero yo lo voy a redoblar, voy a sospechar más, voy a decir, esto, el lechuga es muy mediático o es muy expuesto a los medios por las redes, sí, alardea mucho, sí, no sirve porque nos queman. Lo pateamos, lo fletamos, desaparecemos, sí, pero seguimos haciendo el mismo trabajo. Yo me acuerdo que en un primer momento, doctor, y complemento lo que usted dice, respecto a Roberto Estorino, había cierto recelo de dar el nombre, no sé si alguno de mis compañeros recuerda, que al principio se ponía nombre de pila, que no te confirmaban el apellido. Ella no quería, y Charlotte no quería decir, ni cómo se llamaba. Claro, jugaban a la enigma, pero en realidad seguramente es lo que dice el doctor. Yo ni bien lo nombraron, lo primero que recordé fue que ella estaba en el bailando y que Ineli insistía todo el tiempo, bueno, decirle a tu novio que venga a verte, cómo se llama. No quería decir el nombre, pero pasaron semanas hasta aquella hija que se llamaba Roberto. Eso fue todo. Bueno, de hecho me dicen que... De a poquito ahí se fue averiguando y por supuesto que otros colegas ahí dijeron, bueno, vamos a buscar. Se llegó a ir al piso de... Nunca fue al piso de Ineli. Jamás. Raro eso también, ¿no? No, pero sí el Masterchef tuvo más presencia. Cuando ella estuvo al Masterchef, se lo nombró, ella jugaba que iba a cocinar con él, pero hay una situación que llama la atención que tiene que ver con noviembre del año pasado. ¿Qué pasó? Charlotte Canigia engaña a su pareja con el mejor amigo de este hombre. El Andy. Lo engaña. ¿Dónde? En el Faena. ¿Qué pasa? El Andy descubre ese engaño. Ingresa a la habitación y la encuentra a Charlotte desnuda en la cama con su mejor amigo. Uno, ¿qué opina? ¿Se termina el vínculo? Matías, ¿esto de dónde lo sacaste? Esta información está acá. Está, está la información está. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasa con ese vínculo? Uno que dice, no la perdono más, ¿no? Vos me engañaste con mi mejor amigo. Después pudieron volver a ser pareja. Wow. Es decir, más allá de esa traición de un amigo, él recuperó el vínculo con Charlotte y va por la línea también de que quizás esa relación le conviene a muchos. Pero la segunda parte, lo que me dicen a mí, es que llegó con algunos daños colaterales y la relación con el entorno de Charlotte ya no es la misma. Incluso con su familia. No sé explicar por qué, no me lo quisieron decir, pero al principio había buena relación en la primera parte y ahora hay cierta distancia. Lógicamente, estas fotos que aparecen con este tal lechuga, estas versiones referidas a negocios, lo dice Pablo Gómez de Oliveira, el abogado de Mariana Aranis, que sería testaferro de Claudio Paul Canigia, a mí no me consta. Lo que me consta a mí es que habría hecho negocios con lechuga y cuando la cosa se puso turbia, en ese momento, se terminó la sociedad. De todos modos, el negocio de la compra-venta de autos continuó. Perfecto. Tengo que despedir a Oliveira. ¿Es algo para el doctor Oliveira? Sí, sí, claro. Doctor Oliveira, doctor, esta denuncia que está vinculando al empresario a este lugar de comida japonesa que usted mencionó en Puerto Madero, ¿en qué estado está esta denuncia que usted nos hizo llegar? No, a ver. Yo lo que le hago llegar es la información que... No hay denuncia. De alguna manera, lo vamos a presentar, no hay denuncia. Ah, no hay denuncia. Está bien la pregunta que... No hay denuncia. No hay denuncia.